...de casa... ¿Le van a operar? ¿Le van a operar? ¿Le van a operar? Por eso no... ya no hice mal yo le sufrí que al doctor que se fuera por lo menos este que me deja como yo estoy en paro de margen y ahí si lo hay todos los sábados ahí en rato El último día de la escuela y dijo, bueno, ya no puedo ir a la escuela porque no tengo 2 horas y estoy en la escuela y tuvo 4 años que se mueve 40 horas y es como, yo le quiero a la escuela ¿Le van a operar? ¿Están bien? ¿A las 12 comenzamos? ¿Cuándo? Le ponen la otra parte, la otra parte por favor. Cuatro, verdad? No, dos. Gracias, te veo mañana. Ay, chupancito. Ya vamos a ver. Ay, tiene hambre. Ay, tan divina. Pero no se la quiero dejar cruda, oiga. Estas son así delicadas. ¿De dónde es de Salvador? Sí. De México. Ah, la gordita. Ahí tengo salsa verde. Pero pica mucho porque nosotros comemos... No, no pica. Ellos con salsa verde. Salsa verde. Venga.